En la tienda de anime, que hay de todo, hay muñecos de todas partes y hay esas máquinas, que son las que hemos sacado el muñeco para corte. Impresionante la máquina, hay Breaking Bad, hemos visto robots de las PAN. Este es acojonante, todo el mundo tiene. Vamos a enseñarte. Esto es solo un pequeño sample de lo que hay, porque es que hay cosas de Dragon Ball, Super Mario, Darko Pirata. Es que hay miles y miles y miles de objetos. Bola de Dragon, pero son una detrás de otra y hasta cosas guarristas. Sí, exacto. Está muy bien, está muy bien y supongo que esto es el paraíso de cualquier aficionado a este tipo de cosas, lo que pasa que nosotros tampoco tenemos mucho... Mucha idea de no tenerlo. Mucha idea, no, pero bueno. Pero lo disfrutamos igualmente. Sí, está de igual. Tanta Múdilesa Rosa.